¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! Buenas noches animales, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa que es ya un clásico. Animales en el cielo. Realmente un programa celestial. Estamos con verdaderos cracks. Miren que me ha tocado entrevistar a mucha gente, a Grosos de verdad. Estuve con Presidentes, estuve con Maradona, entrevisté a Messi, entrevisté a Gaby Sabatini, a Ova Sabatini, a Oriana Sabatini. Pero estos son Grosos de verdad. Por eso quiero presentarles a unos cracks tremendos como son William Shakespeare, Mahatma Gandhi y Ludwig van Beethoven. Les agradezco enormemente. ¿Les hacen siempre las mismas preguntas? Ah, cierto. Cierto que Beto es sordo. Bueno. El día en que el poder del amor anule el amor al poder, el mundo conocerá la paz. ¡Qué groso! ¡Qué frase! Vos sabés que nos deja a todos pensando. Bueno, Willy, dedicaste tu vida entera a la dramaturgia, ¿no? Efectivamente. Tengo más de 25 obras registradas en Argentores. Hice teatro de revista con títulos rutilantes, como El Mercader las pone mi moza, o Ricardo García III, que lo hicimos con Ricardo García y Adriana Guerra. Bueno, con mi hermano Udito. En el año 83, o Telo, o mi derpa, que lo hicimos con René Beltrán y Adriana Salgueiro. Fue un book. Vos sabés que se habla mucho de tu técnica, de tu prosa shakespeariana, que ya es una marca universal. Eh, Willy, ¿cuál es el mejor texto que escribiste? En Operación Ha-Hamlet, el monólogo del príncipe. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar la sequedad o los dolores del áspero organismo, o comerse un postrecito enfrentándose con ellas a cagar. Eso sí, a comprarla, sí, sí, a mí me pasó algo parecido. Eh, nada, fui a la oficina de Bach, y veo que había tres locales al lado, había puesto una casa de música. Viste, donde se compra instrumentos, partituras. Para esto, ¿dónde fue Beto? ¿En Alemania? Me miré el local, me encantó. Y nada, hice un chabón con una peluca inflada. Nada, me vio con el pelito blanco, los lentes, y viste, el pañuelito, viste, que yo me pongo una capa. Y nada, taca-taca, pingui-pingui, tuki-tuki, tanga-langa. Me prejuzgaron, no me dejaron pasar. Bueno, el local de enfrente, sí, tenía una máscara, ¿viste? Como la tuya, ¿viste? Y nada, me decía, eh, vení cruzarte. Y yo, nada, me quedé paralizado, porque me reconoció. Y ahí es donde yo puse, la paraliza. El título más esperado. Pero mirá qué interesante lo que acabás de contar. Realmente me impactó, me impactó. ¡Para un poco, vos, al pará! ¿Qué me importa si te le fiestas en el corte? ¡Pará! ¡Pará! Para vos, Mozart, atrevido basura sustancia ingrato. ¡Qué bárbaro, eh! Bueno, gracias, gracias por tu testimonio. Che, Pela, contame una cosa. Decime la verdad, vos también la tuviste difícil, ¿no? ¿Nunca reaccionaste mal? No, Ale. Yo me opongo a la violencia porque, aun cuando parece hacer el bien, el bien es solo temporal. Y el mal que hace es permanente. Y decime la verdad, ¿qué hiciste después de esa histórica marcha de la sal de 1930, donde proponías la protesta no violenta? Bueno, lo primero que hice fue comprarme un arma. ¡Pará, pará, pará! ¿Vos me estás queriendo decir que vos te compraste un arma? Sí, Ale, un arma. Hacé una cosa, contale al gordo que nos está viendo ahora en San Vicente, a mi tío Pocho que está ahí, a un chico de salita de 5, salita celeste, el oso bufoso, es el jardín que nos miran siempre. Vos como político, como pacifista, como pensador, ¿qué haces con el tipo que te intrusa tu hogar? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio porque, dicen, después que se cayó de la medianera. Vos lo que tenés que hacer es llevarlo al lugar más recóndito de tu casa y, si es posible, a un sótano donde meditar. Y ahí lo reventás a balazo, le tirás todos los tiros, no uno, porque si no va a ser hábil tirador y te comés un garrón de la gran flauta, ¿no? Vos estabas en un estado de emoción violenta, le vaciaste todo el cargador y ahí le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de inconsciencia temporal y, además, te tomás media botella de Chival Regal, te vas con un sobre de cocaína, te papoteás bien, te hacés 10 respiraciones pranayama y ahí vas al juzgado y sos inimpotable, hermano. En 10 días salí. Me matás, me matás. Sos un crack. Gracias por tu aporte. Pará, tenemos a Beto acá que nos va a deleitar en el final. A ver, ¿qué trajiste hoy, Beto? Hoy te traje el tema más esperado. A las 4 vos te vas, 4 y media yo llego, que mucha gente me lo pide cuando voy por la calle. Sí, me dicen en el Ocaseta, el de las 4 vos te vas. A las 4 vos te vas, 4 y media yo llego, golpeo con carcunza, y no por el perro. Dejé la señal, tu mujer a ver contenta. Dejé la señal,